Yo que ya creí no enamorarme nunca más, he vuelto hoy a enamorarme como nunca. Yo que ya olvidé la forma fácil de decir cuánto te quiero, que te quiero, que te quiero. Y es que no pensé que tú existió, y es que no pensé en conocerte, pero te encontraré y ya tuve. Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca. Y es que yo creí que ya era tarde, que ya la ilusión no volvería. Pero te encontraré y ya tuve, me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca. Yo que ya pensé que no era niña para amar, he comprendido que mi alma es muy joven. Yo que ya olvidé la forma fácil de besar, he vuelto hoy a recordarla de tus labios. Y es que no pensé que tú existió, y es que no pensé en conocerte, pero te encontraré y ya tuve. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca. Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Esa mujeresita que ves con el pelo blanco, es la mujercita que ves vestida de negro. Esa es la mujer que más quiero y más quiero, porque yo una vez fui dolor de su carne. Esa es la mujer que más quiere y más quiero, porque yo una vez fui dolor de su carne. Esa mujercita que ves con los ojos tristes, esa mujercita que ves con los labios secos Esa es la mujer que más quiero y más quiero porque yo he vivido mezclado en su sangre Esa es la mujer que más quiero y más quiero porque yo he vivido mezclado en su sangre Ella me invitó a beber de su cuerpo, ella me enseñó la primera palabra Ella me ayudó a caminar por el suelo y a que fuera feliz en mi infancia Y me regaló el primer tren de lata y me protegía del hambre y del frío Y me dibujaba castillos y hadas y árboles muy grandes al lado de un río Esa mujercita que ves con el pelo blanco, esa mujercita que ves vestida de negro Esa es la mujer que más quiero y más quiero porque yo una vez fui dolor de su carne Esa es la mujer que más quiero y más quiero porque yo una vez fui dolor de su carne Esa mujercita que ves con los ojos tristes, esa mujercita que ves con los labios secos Esa es la mujer que más quiero y más quiero porque yo he vivido mezclado en su sangre Esa es la mujer que más quiero y más quiero porque yo he vivido mezclado en su sangre Me enseñó a rezar con palabras sencillas, me indicó el camino que lleva a la gloria Y lo malo y bueno que existe en la vida para que jamás me apresaran las sombras Me enseñó a pensar con los pies en la tierra, me explicó el porqué del amor y la ira Y porque en el cielo se ven las estrellas y porque en la tierra los hombres envidia Esa mujercita que ves con los ojos tristes, esa mujercita que ves con los labios secos Esa es la mujer que más quiero y más quiero porque yo he vivido mezclado en su sangre Esa es la mujer que más quiero y más quiero porque yo he vivido mezclado en su sangre La 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 la